... Hemos llegado aquí hasta la Jefatura Departamental de La Matanza con el Ministro Casal para exponer los resultados de estos 14 allanamientos con 12 detenidos del operativo llamado Plumerillo Blanco por la forma tan particular en la cual trasladaban estas dosis de cocaína que comercializaban como también los 40 kilos de marihuana, las dosis de Paco y fundamentalmente este armamento que está a la vista de todos con la logística de celulares, dinero y esa máquina que habían desarrollado para convertir la cocaína sólida en líquida y después impregnarla en las remeras sobre las cuales trasladaban la droga a esta organización de narcotraficantes. Esto es como una tolva donde sube la cocaína en polvo se le va hidratando con líquidos y termina en su punto final líquida y se impregna a través de la manguera con un elemento a presión con aire como si fuera rociado con spray sobre una determinada prenda o determinado objeto penetra en los tejidos se queda ahí hasta que seque cuando seque obviamente que la pueden extraer del mismo modo. Lo que llama la atención, Gobernador, Ministro, la cantidad de armas y municiones, el calibre de las armas ¿una de las líderes era mujer? Sí, Rosalba y como ven, nuestros proyectiles se compran en cualquier armería y usted imagínese el poder de fuego y de destrucción de una bala calibre 40 como esta esto es lo que estamos buscando limitar reducir al máximo la tenencia y portación de armas por parte de estos delincuentes sin armas no hay muerte, sin armas hay paz.